¡Suscríbete al canal! Un nuevo vídeo de subiendo a primera división chavales Vamos a empezar subiendo a primera división con temporada de un jugador Y cuando vea ya que sí que tengo un buen equipo ganando moneditas Intentaré pasarme a online Y bueno, vamos a empezar, os dejo con el partido Como os he dicho, estos son partidos de subiendo a primera división Y bueno chicos, vamos a ir subiendo poquito a poquito, de uno en uno Y nos vemos al final del partido o en el próximo vídeo chavales Os dejo con el partido y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!